Señores, muy buenos días. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Buenos días. Antes que nada, muchas gracias por estar acá presentes. Y vamos a compartir el día de hoy unos temas que si bien es cierto son financieros, son temas hasta cierto punto técnicos, pero vamos a tratarlo de enlazar en temas relevantes para ustedes, muy ligada a la actividad que ustedes realizan, que es una actividad muy loable como es hacer empresa en el Perú. ¿Sí? Sabemos los desafíos que ello implica. Bueno, antes que nada, antes que comenzar el tema que tenemos preparado, me gustaría conocernos un poquito. ¿Sí? Me gustaría saber a qué sectores o qué actividades se empeñan, un poquito para enfocar los ejemplos en ese sentido, para que ustedes puedan tener las herramientas del caso ya debidamente instrumentadas y los puedan aplicar a la variedad posible. ¿Sí? Bueno, primero me comienzo presentando yo. ¿Sí? Bueno, soy Enrique Izaira, soy consultor de empresas, conozco algo sobre los temas financieros, poco más de 20 años me dedico a esta materia. ¿Sí? Hoy por hoy me dedico a la consultoría y estoy vinculado a una de las principales escuelas de negocios aquí en Perú. ¿Sí? Y apoyo a empresarios como ustedes a poder tener una buena estructura económica financiera para que el proceso de evolución natural que debería tener una empresa, pues sea muy fácilmente transitable, toda vez que hay riesgos implícitos en el camino. ¿Sí? Hemos preparado esta presentación de la manera que les pueda ser a ustedes muy útiles. ¿Sí? Como va a ser un poquito que nos presentemos todos, yo desearía conocer específicamente si entre los participantes entendemos que hay empresas que están en proceso de exportación, otras que ya dieron los primeros pasos en este proceso. Por favor, ¿podrían levantar la mano quienes ya han exportado algún tipo de bien o servicio? Por favor. Ok, el caballero, el caballero. Ok. Ok, listo. Entonces, debo entender que los demás participantes estamos en el proceso. ¿Sí? De acuerdo. Con respecto a los sectores económicos de los acá presentes, tenemos empresas que se dedican a la manufactura de exportación de productos, de productos, vale decir, productos tangibles. ¿Sí? Hay empresas de servicios también que puedan exportar servicios o que vendan servicios actualmente. Ok, listo. Entonces, nos quedamos en el tema de manufactura de productos. Un poco para enfocar el tema con una empresa favorita. Ok, señores. Entonces, vamos a enfocar el contenido de la siguiente forma. A medida que vamos presentando los temas, yo sugeriría que si es que necesitamos algún ejemplo, en especial o tiene una consulta en particular del tema, ya que lo estamos tratando, aplicado a su realidad, lo podemos tocar. De tal forma que nos podemos complementar de muy buena forma, va a la redundancia, con los contenidos preparados y con la experiencia que ustedes puedan tener al respecto. ¿Sí? Ok. Hacia el final de la sesión, también podemos, digamos, compartir iniciativas, ideas y complementar lo que hemos podido ver a lo largo de la presentación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Bueno, para todos, mi nombre es Enrique. ¿Sí? Y vamos a ver el tema que está propuesto para el día de hoy, que se ha denominado organización y estructura e importancia de la gestión financiera para empresas exportadoras. ¿Sí? ¿Por qué podría ser importante la parte financiera dentro de una empresa? Pongamos esa pregunta por delante. Definitivamente, la gestión financiera... Perdón. Ah, ya. Ah, gracias. ¿Se escucha ahí? ¿Está bien? Ok. ¿Por qué sería la gestión importante, la gestión financiera dentro de una empresa? La labor de hacer empresario, perdón. ¿Se escucha mejor? Sí. La labor de hacer empresario... Ok. Ya va a acabar el señor, creo. Ok. Muchas gracias. Bueno, como le decía, la labor de hacer empresario no la enseñan en cualquier universidad. No la enseñan en cualquier centro de estudio. En eso creo que estamos de acuerdo. ¿Sí? Ok. Y el desafío que significa ser empresario, muchas de las veces nosotros, digo nosotros porque yo también me incluyo dentro de ello, lo aprendemos en el camino. ¿Sí? Y muchas veces bajo prueba y error. Y cuando los errores son más que los aciertos, probablemente tenemos poco espacio de mejora. ¿Sí? Ok. Un tema vinculado a ese es la gestión financiera. Muchos de nosotros tenemos una muy buena idea, un muy buen producto que tiene una buena demanda, buena aceptación. ¿Sí? Sabemos cómo llegar al comprador final. Sabemos que vamos a colocar a un precio. Estimamos el costo en cuánto puede estar. Pero la idea no solamente de vender una vez. La idea es vender una segunda, una tercera y llena de veces en el futuro. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero para que la empresa comience a vender entre este ritmo, tiene que tener una muy buena provisión de fondos. Recursos, soles, contantes y sonantes, valga la redundancia para poder adquirir las materias primas. Para poder pagar a los proveedores, a la energía eléctrica, al transporte, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hacer este proceso en simultáneo mientras que se fabrica, se manufactura y en este caso cuando exportamos, que puede demorar, llegar al puerto de destino, unos 30, 45 días y hacer que todo esto funcione en simultáneo. ¿Estamos? Ok. Pero para que ese tema funcione en simultáneo, en paralelo, tiene que haber una muy buena provisión de fondos. ¿Sí? Ok. ¿Cómo lograr eso, señores? ¿Cómo lograrlo? En principio con una adecuada planificación, una adecuada planificación financiera, para que de tal forma que yo pueda tener los recursos suficientes de hacer el proceso productivo, colocar el producto en el puerto de destino, ¿sí? Y poder cobrar en los plazos que he terminado con mi comprador. Si es que no logro hacer eso, si es que nada más tengo los fondos para hacer el proceso productivo y luego la parte final, no logro sacar el producto al exterior, lamentablemente, como a muchos de nosotros nos puede haber pasado alguna oportunidad, que lo invertido no lo puedo recuperar, finalmente el producto, bueno, lo tengo que liquidar. Y es un error, como mencionaba hace un momento, que se podrá corregir, pero siempre y cuando hay espacio de mejora. ¿No? En ese punto estamos de acuerdo, ¿no? En conclusión, ¿qué pretendemos en los temas que vamos a comentar el día de hoy? Pretendemos conocer cuáles son las principales herramientas con las que podemos contar para que nuestro producto pueda ser manufacturado, pueda ser colocado en el exterior, poder cobrar y en el proceso ganar un margen que nos permita que todo el negocio funcione simultáneo, en paralelo. ¿Sí? Ok, eso se puede lograr con una adecuada planificación, pero para poder planificar financieramente esto, tenemos que conocer determinados conceptos, determinados puntos que son importantes. ¿Sí? Ok. En ese sentido, no hay forma de tratar esto que no sea tema incorporar o mencionar temas técnicos. ¿Sí? Temas, por ejemplo, muchos de ustedes pueden haber, yo estoy seguro que ya lo han visto, lo han conocido, están haciendo empresa, ¿qué es un capital para colocar a la empresa? ¿Sí? ¿Qué significa cuando tengo una cuenta por cobrar? Una cuenta por cobrar al exterior, que cuando se da es despacho el día de hoy y me dicen que me van a pagar en una semana. Esta es una cuenta por cobrar. ¿Sí? Vamos a tratar estos temas, son temas técnicos, no soy contador, tampoco pretendo serlo. ¿Sí? Pero manejar esos temas, bueno, hay que mencionar estos puntos, vamos a entrar al detalle para poder encontrarle el significado y poder incorporar en qué forma los podemos utilizar en nuestra gestión diaria. ¿Sí? Es por eso que, por favor, yo les pido, si hay algún tema, hay algún punto que comentamos que no está del todo claro, ¿sí? No detenemos y explicamos lo que corresponda. ¿Sí? Por favor, siéntase en plena confianza en ese sentido. ¿Sí? Yo con el mayor te lo gusto lo puedo, lo podemos explicar. ¿Sí, señores? Ok. Entonces, ha quedado claro el contenido. ¿Sí? Lo que vamos a desarrollar en la sesión del día de hoy, que va a ser complementaria con una próxima sesión el próximo miércoles, en el mismo horario. ¿Sí? Es conocer las herramientas que nos van a permitir que todo el proceso productivo no se quede a la mitad. Que todo el proceso productivo fluya normalmente y finalmente obtengamos un margen que nos permita continuar en el negocio. No solamente continuar, sino crecer, evolucionar. ¿Sí? Con mayores ventas, con mayores márgenes, con mayores utilidades. Ok, señores. En consecuencia, esta es la propuesta que tenemos para el día de hoy. Ahí estamos. Ok. Por razones didácticas, por razones de presentación, hemos dividido los contenidos en dos partes. ¿Sí? La parte uno y la parte dos. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? En dos partes. En una primera parte, estamos viendo la información financiera relevante para la gestión de una empresa. ¿A qué nos referimos información financiera relevante? ¿Qué información es importantísima, es determinante que conozcamos para poder tomar decisiones? Decisiones que me permitan vender más, decisiones que me permitan obtener mayor margen, decisiones que me permitan disponer de mayor liquidez en el momento que lo necesito y en las cantidades que lo necesito. ¿Sí? En consecuencia, vamos a revisar esos temas que es información relevante. Vamos a definirlo en ese sentido. Y finalmente, en la parte dos, vamos a ver qué productos son los más indicados para una empresa exportadora. ¿Sí? Que no son los mismos que siguió vendo localmente. Porque los procesos de venta, los procesos de... son completamente diferentes. ¿Sí? Porque en un tema de exportaciones, yo tengo a un comprador que está a cientos de kilómetros. ¿Sí? Los términos de negociación son diferentes. ¿Sí? Y los plazos de pago también son diferentes. Los plazos de entrega son diferentes. En consecuencia, tienen productos diferentes. En consecuencia, en la primera parte vamos a revisar dentro de la información relevante qué son los estados financieros y cuál es su importancia. Así como también cómo podemos analizarlo. Analizarlo en el sentido de cómo puedo leer esa información. ¿Sí? Yo acá me quiero detener un poco. Todos nosotros preparamos anualmente la declaración jurada de pago de impuestos a la renta. ¿Sí? En formato de dos páginas, balance general, estado de pérdidas y ganancias. Primera y segunda página. ¿Sí? Y se firma como 18 páginas después, se firma la declaración. Esa información, normalmente las empresas la llevan con fines de información a su NAT. ¿Sí? Pero esta herramienta es una herramienta muy potente porque la información que nos da, como vamos a ver, nos va a permitir que nosotros hagamos los ajustes necesarios dentro del proceso productivo que he mencionado para poder ser más eficientes. Para poder contar con los recursos en las cantidades, momentos, costos necesarios para poder lograr el objetivo que puede tener cualquier empresa. ¿Sí? Ok. Vamos a revisar esta información. En la segunda parte estaremos viendo la gestión financiera que llevan las empresas exportadoras. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son los productos más indicados para exportar. Hace un momento estuve en la presentación anterior. Me parece que también hay importadores. ¿Eso es lo correcto? ¿Sí? Los productos también. Vamos a tocar productos, qué clase de productos son que se pueden importar y con qué financiamiento, perdón, con qué financiamiento. Que son también productos diferentes. ¿Sí? Y vamos a tocar un último punto que son cuáles son las coberturas cambiarias. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con coberturas cambiarias? Toda exportación que uno hace, te pagan en una moneda diferente a la del sol. ¿Sí? Y como uno produce hoy día, embarco hoy día y a uno le pagan en varios días hacia adelante, que puede ser a 15 días, a 30 días, y cuando yo recibo esos dólares por lo general, los tengo que cambiar a soles y los tengo que cambiar al tipo de cambio que esté en ese momento. Bueno, hay una herramienta, hay varias herramientas que se llaman coberturas cambiarias que nos van a permitir conocer, estimar, y es más, firmar un contrato, para cambiar esos dólares de acá al 15 de octubre, por ejemplo. ¿Sí? Con un valor determinado, independientemente del valor que esté en el mercado. Vamos a verlo eso hacia el final de la segunda sesión que es la próxima semana. ¿Perdón? Bueno, este, adelantándonos al tema, es un precio del dólar a futuro en este caso, pero hay un producto que se llama ese, que yo puedo negociar, que es el forward, forward tipo de cambio. Pero no entremos al detalle de eso, es un producto un poquito técnico, lo vamos a tocar en la segunda parte de la segunda sesión. ¿Sí? ¿Presos referenciales? Perdón, disculpen. Lo que le estoy diciendo, mi estimado profesor, es que tomaría un precio referencial, digamos, para futuro, para un forward, pero a futuro prácticamente ya el precio sería diferente, porque sería ajustado a la realidad de lo que en ese momento está. Pero lo que usted dice es perfecto. Sí, a ver, vamos a comentar un tema, y sugiero que lo dejemos ahí, porque el tema es bien amplio. Vamos a hacer lo siguiente. Sí, sí, sí. La variable, bueno, digo variable tipo de cambio, en realidad es el nombre técnico, el tipo de cambio que conocemos, dólar versus sol, está sujeto a varios factores. El tipo de cambio que se puede tener en una fecha futura, está sujeto a varios factores. Hay factores técnicos y hay factores no técnicos. Uno de los no técnicos más conocidos es los factores políticos, por ejemplo. Los factores técnicos están ligados al flujo de divisas internacionales. Cuántos dólares recibimos, cuántos dólares exportamos. Entre oferta y demanda se puede estimar cuál va a ser el tipo de cambio a futuro. Pero ese tipo de cambio determinado de la manera técnica está fuertemente influenciado por factores exógenos. Pongamos el caso de Brasil, por ejemplo. Brasil hoy por hoy está atravesando una crisis política importante. Es una crisis política que no la conocían hace un año atrás que iba a suceder. O hace un año atrás cualquier brasileño conocía que en una fecha como hoy, septiembre de 2016, iban a atravesar esa crisis política. No la conocían, ni siquiera el empresario más experto de Brasil. En consecuencia, esta crisis que ha hecho que la moneda de ellos, que es el real, el tipo de cambio se les ha dado tremendamente respecto al dólar. Esta es una variable exógena. Es una variable no técnica, pero se incorpora y tiene una influencia tremenda en el tipo de cambio. Eventos similares pues suceden en cualquier país del mundo. Nosotros no somos ajenos a eso. Con eso cierro el paréntesis. Ese temita lo estamos tocando hacia el final de la segunda sesión. ¿De acuerdo? En consecuencia, tenemos preparado esta es la propuesta de los contenidos a desarrollar. El día de hoy vamos a desarrollar el punto uno. Ojalá que lo podamos concluir. Es un temita extenso y me gustaría contar con la participación de ustedes para poder entrar al detalle que sea necesario y los puntos queden completamente claros. He preparado algunos ejemplos por ahí que vamos para poderlos entender de mejor forma. La gestión financiera de la empresa nos permite que la empresa funcione. ¿Estamos de acuerdo en eso? En el ejemplo que hemos explicado nos permite hacer el proceso productivo, colocarnos el producto al exterior, cobrar y nuevamente iniciar todo el flujo productivo que significa. En eso estamos de acuerdo. La gestión financiera permite que la empresa funcione, pero funcione bien. Funcione en forma muy sincronizada como lo vamos a ver. Pero para que eso sea así, primero tenemos que ponernos a pensar cuál es el objetivo de la empresa. ¿Cómo puedo lograrlo? ¿Cómo lo puedo hacer? Vale decir, crear una determinada estructura. Pongamos una definición previa antes de ver los objetivos de cualquier empresa. Cualquier empresa lleva a cabo una actividad económica. ¿Qué podemos entender por actividad económica? Para precisar conceptos, es la producción de algún bien o servicio, lo que ustedes hacen, con la finalidad de satisfacer alguna necesidad de la empresa o de la persona que compra. Y en este proceso, obtener un margen de ganancia, como es natural, para que permita que esa actividad continúe. Con consecuencia, cualquier empresa se constituye y lleva a cabo una actividad económica definida en esos términos. Elaboración de un producto para que sea vendido y con eso generar un margen que permita que el sistema siga funcionando. Eso contribuye a la primera parte que estábamos indicando. En consecuencia, ¿cuál podría ser el objetivo de una empresa? ¿Una empresa puede tener más de un objetivo? Sí. Pero dentro de lo que hemos mencionado, el objetivo de una empresa lo podemos indicar como la maximización de la riqueza de los accionistas. Vale decir, cuando se constituye una empresa, un accionista o los accionistas ponen recursos para comprar una máquina, para comprar la materia prima, para el proceso productivo. Yo pongo 100 soles como capital de una empresa para que comience a funcionar y comience a hacer las compras y comience a hacer el proceso productivo. Vendo y repito varias veces, ¿sí? La idea es que al cabo de determinado tiempo, esos 100 soles que yo coloqué inicialmente, se conviertan en 140, 150 soles. ¿Sí? Producto de las utilidades. Entonces, ¿cómo saber que 140 es lo máximo, es el potencial máximo que puede llegar a esa actividad, a esta empresa? ¿Por qué no puede llegar a 180, 160? ¿Por qué? Esto, yo podré hacer que estos 100 soles que puse primero, maximice su valor, siempre y cuando el proceso productivo que llevo a cabo en la empresa sea eficiente. ¿Sí? Al ser eficiente, obtengo más margen. En consecuencia, como accionistas, el objetivo principal de la empresa debe ser maximizar los recursos iniciales que se pusieron como capital social. Maximización de la riqueza. ¿Y cómo se puede lograr esto? Creando valor en la oferta. ¿A qué se refiere esto? El producto que nosotros ofrecemos sea apreciado por el cliente. Al ser apreciado por el cliente, ese cliente va a estar dispuesto a volverme a comprar nuevamente en el futuro. ¿Sí? Y con eso estoy incrementando mi volumen de ventas, incrementando mis márgenes. En consecuencia, podemos indicar que el objetivo de una empresa es maximizar el valor de los accionistas que pusieron inicialmente. Vía el incremento de las utilidades que se lleva a cabo en el proceso productivo. ¿De qué depende este incremento de valor? ¿De qué depende esta maximización de utilidades? ¿Sí? He intentado graficarlo esto en la figura que vemos. Vamos a explicarlo a continuación. El valor de la empresa está muy ligado al monto inicial, a los soles iniciales que pusimos para constituirla. O hemos colocado para que comience a funcionar. Es diferente que yo coloque 100 soles en una empresa, que me estará dando determinado volumen de utilidad, a que yo le ponga un millón de soles. ¿Sí? En principio depende del monto inicial que se coloca a disposición de la empresa. Primer punto. No solamente, en este momento me estoy refiriendo al monto que pone el accionista, pero también puede ser los recursos que podemos pedir prestados a terceros, sea los proveedores, sea un banco, etc. Depende del monto, de los soles contantes y sonantes que colocamos para el proceso productivo. ¿Sí? ¿De qué otro factor depende? Depende del plazo. Yo puedo generar una utilidad de acá a seis meses, pero va a ser menor a la utilidad que puedo generar de acá a un año. Razones obvias, ¿no? En un año tengo más oportunidades de venta, genero más utilidades, y las comparo con la inversión inicial, estoy generando más valor a un año. Depende entonces del monto y del plazo. Y un tercer factor es el riesgo. Todos nosotros, al constituir una empresa, estamos afrontando riesgos. En principio, riesgos que las materias primas que adquirimos estén en la calidad que necesitamos para que el proceso productivo fluya normalmente y el producto final que obtengo esté con las características de calidad que yo le ofrezco a mi comprador final. Me paso a explicar, si nos dedicamos a la exportación de prendas de vestir, por ejemplo, el hilo que tiene que ser de 1 sobre 16, reúne las condiciones para que el polo que saco finalmente a ofertar tenga la caída, tenga la prestancia, que yo estoy ofertando al comprador final. ¿Sí? Ok. Yo estoy asumiendo el riesgo que mi proveedor de materia prima, a quien le he dicho que le voy a comprar este mes, le voy a comprar el próximo mes y los siguientes, me puede abastecer. ¿Sí? Pero él puede tener un quiebre de stock o no puede cumplir con los pedidos que yo tengo. Si yo cambio de proveedor, estoy asumiendo un riesgo de cambio, porque el otro proveedor a lo mejor no me puede dar la calidad de la materia prima que necesito para sacar el polo con las características que he ofertado. ¿Estamos? Es un riesgo implícito. Ok. ¿Qué es lo que se debe hacer ante los riesgos? Analizarlos, verlos y poder ver y poder crear planes de contingencia. Para el ejemplo que estamos dando, tener a más de un proveedor de abastecimiento continuo. Si uno me falla, como ya probé a un segundo y a un tercero, sé que le puedo seguir comprando y me pueden dar la calidad que necesito. Antes que el primero tenga quiebra de stock y no tengo a otro proveedor y en ese momento salgo a buscar, probablemente no me vaya bien en la materia prima que estoy adquiriendo. Este es un riesgo, podemos llamarlo riesgo proveedor, pero no es el único riesgo que todos nosotros afrontamos. O ustedes afrontan en un proceso de exportación. ¿Sí? Otro riesgo puede ser, pues ustedes tienen que entregar el producto en determinada fecha hacia futuro y determinaron, tenían que embarcar esta semana. Hubo una huelga en el Callao. No entró a la nave, como muchas veces ocurre. Y posterga. O si no, la nave con la cual ya tenían el booking, pues no entró a Callao. Se pasó a Panamá, a Balboa. Es otro riesgo. ¿Sí? Ok. Y así podemos seguir enumerando N riesgos que se afrontan en la vida diaria de un empresario. ¿Sí? El éxito de cualquier empresario es mitigar esos riesgos. ¿Sí? Saberlos manejar, saberlos sortear, porque los riesgos siempre se van a presentar. Desde el momento que yo salgo y quiero cruzar la vía, afronto un riesgo que no me atropelle un carro. Para lo cual, ¿qué cuidado debo tener? Debo irme a la esquina, ¿no? Cruzar por los pianitos. Estoy mitigando el riesgo de incidencia. Lo estoy mitigando, pero no lo estoy eliminando. Los riesgos no se eliminan. Se reducen. Para el ejemplo que estoy poniendo, estoy cruzando por la esquina y viene un auto a toda velocidad, dobla de esquina y puede estar entrando. No lo podemos controlar. Al igual que los riesgos no los podemos controlar. Siempre van a estar presentes. Estos eventos exógenos que comentábamos de Brasil, por ejemplo, van a estar presentes. Se pueden presentar en cualquier momento en nuestra realidad que puede hacer que el tipo de cambio fluye. ¿Sí? En consecuencia, ¿yo cómo puedo mitigar este riesgo? Mitigar significa cómo puedo hacer una gestión para que cuando se presente esa incidencia, no me afecte negativamente. ¿Sí? Bueno, adelantándonos al tema, hay una herramienta que se llama forward tipo de cambio que yo la puedo utilizar. Para este tipo de riesgo. ¿Sí? Ok. Volvemos al tema que nos ocupa. ¿Cómo podemos ver entonces el crecimiento del valor de la empresa? Depende del monto que se pone a disposición, depende del plazo y depende de la buena administración de los riesgos que enfrento. ¿Sí? Porque todo riesgo tiene una connotación negativa. Siempre se va a llevar parte de la utilidad. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros mapeemos los riesgos que se presenta en la empresa. Hay diferentes riesgos, riesgos operativos, como hemos comentado del hilo. ¿Sí? Hay riesgos de divisas, tipo de cambio. Pueden haber otros riesgos productivos. ¿Sí? Por eso cuando uno visita una fábrica, por ejemplo, siempre hay una línea amarilla por donde circular. ¿Sí? Te reduce los temas de accidentes. Entonces, hay muchas variables que uno puede permitir reducir esos riesgos. El buen manejo de estas tres variables van a permitir que incrementemos el valor de la empresa, incrementemos el capital inicial que pusimos a la empresa. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Ya? Ok. Ya. Esos temas, ¿cómo lo ponemos dentro del contexto de lo que vamos a tocar nosotros? El tema financiero. En el tema financiero, yo, es una, veámoslo de esta forma. Es una herramienta que utilizo para reducir el riesgo que se presenta. Por ejemplo, quedé en que mi cliente me iba a cancelar el 15 de este mes. Y yo proyecté, cuando me entran esos recursos, comienzo a pagar a mi proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3. ¿Estamos? Descancelo, me vuelven a dar mercadería y sigo mi sitio no productivo. Pero pasen más de lo que no te abonan el 15, te abonan con fecha posterior. ¿Sí? En la gestión financiera podemos ver qué herramienta podemos contar, podemos ver, para ver que esa incidencia no nos pueda afectar negativamente. ¿Sí? En consecuencia, lo que vamos a ver nosotros acá son herramientas que nos van a permitir manejar bien los riesgos que se puedan presentar, que tengan su connotación financiera. ¿Sí? Y también nos sirve para ver los montos iniciales que colocamos como capital de la empresa, qué rentabilidad te están dando, dependiendo del plazo. ¿Sí? Como pueden ver, es un tema muy integral. ¿Sí? Porque el tema financiero en realidad, por donde nosotros toquemos a la empresa, o veamos cualquier punto de un proceso productivo, o de un proceso de ventas, siempre tiene su connotación financiera. Hay soles de por medio, que salen o que entran a la empresa. Veamos esto con un ejemplo. ¿Por dónde? Acá estamos. Ok. Las dos siguientes láminas que vamos a ver, yo he comparado la actividad de una empresa con lo que significa un árbol. ¿Sí? Contextualicemos de la siguiente forma. Nosotros vendemos bienes y servicios. ¿Sí? Vendemos productos. Los productos, en el caso del árbol, son los frutos. ¿Sí? Los frutos son los que finalmente uno cosecha, sale, es el resultado de toda la extracción de nutrientes que hacen las raíces, de todas las sábila brutas, sábila elaborada, que fluyen a través de todo el árbol, de abajo hacia arriba, y nutren al producto que se va a vender. Idénticamente las empresas, ¿no? Tenemos a varios colaboradores que trabajan intensamente, que permiten acopiar la materia prima, entran al proceso productivo, finalmente eso decante en los frutos, en los productos que nosotros vendemos y por los cuales nos van a pagar. ¿Sí? Entonces, tiene mucho sentido comparar esto. ¿Sí? Bueno, aparte que con esto yo creo que con el arbolito nos vamos a cobrar todos. Ok. En consecuencia, tenemos los frutos que están pintados de color naranja. ¿Qué tipo de decisiones debe de tomar la empresa para que lleve a cabo su actividad? En principio tiene que tomar decisiones financieras. ¿Sí? ¿De dónde colocamos, de dónde captamos los recursos que necesitamos? ¿Qué financiamientos puedo obtener? ¿Sí? Para que con esos financiamientos nos permitan dar la base sobre lo cual nosotros vamos a poner, vamos a hacer que la empresa funcione. Vamos a hacer que se produzcan los productos que necesitamos para poder vender. En consecuencia, el tema financiero es la plataforma mediante la cual nos va a dar estabilidad para que funcione la empresa de forma ordenada, para que nuestro arbol no se caiga. ¿Sí? Y nos produzca productos grandes, buenos, que sean apreciados por el mercado, por el cliente. Y nos pague un buen precio por eso. Entonces, la primera decisión que deberíamos tomar al momento de que conseguimos una empresa es decisiones de financiamiento. ¿Los financiamientos para qué son? O sea, mi fin es, me ponen el financiamiento, el accionista pone 200 mil soles, consigo un préstamo de un proveedor de 50 mil, tengo 250. ¿El fin es tenerlo 250? No, el fin es, con eso, 250 a comprar, tal vez una máquina, ¿sí? Comprar las materias primas necesarias, los insumos, para comenzar el proceso productivo. Al hacer esas adquisiciones, estamos invirtiendo, estamos invirtiendo en comprar la máquina, estamos invirtiendo en comprar los insumos. La segunda decisión importante, en orden ascendente, son decisiones de inversión, con los recursos que hemos captado de los financiamientos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Finalmente, una vez que ya tenemos las máquinas, tenemos el proceso productivo funcionando, vienen decisiones operativas. Vale decir, el detalle, vale decir, el producto, ¿cómo hago que me salga bien? No, que me salga siempre mejor. ¿Cómo pagar a mi proveedor? ¿Cómo negociar con mi cliente? Si mi cliente me quiere pagar a 30 días, yo veo que 30 días no llevo a 30 días, negocio para que me pague a 15 días, y saco los argumentos por qué me debería pagar a 15 días. Son decisiones operativas, propias del negocio. Vamos a explicar esto un poquito con la gráfica. Las decisiones financieras pueden venir de dos fuentes. ¿Sí? Pueden venir de financiamiento de acreedores, como de financiamiento de los accionistas. ¿Quiénes son los acreedores? Son los que nos prestan los recursos. Pueden ser los bancos, pueden ser las financieras, pueden ser los proveedores. Son los acreedores. De ahí viene la fuente de financiamiento de terceros. Se conoce como fuente de financiamiento de terceros. Porque la fuente de financiamiento propia son los accionistas, los que ponen el capital social. ¿Sí? La primera decisión que se debe tomar es de dónde sacamos los financiamientos que necesitamos. Ya sabemos que vienen de estas dos fuentes de financiamiento. El tema está en qué cantidad vienen, a qué plazo vienen. Por lo general los accionistas siempre colocan los recursos en capital con un largo aliento, ¿no? Por varios años. No ponen hoy día y lo quieren sacar de acá a 30 días. Si es así, estamos hablando de los proveedores, de los acreedores. De un proveedor que nos da la materia prima del crédito a 30 días o de un banco que nos da un crédito y financiamiento a 120 días. Vencido el plazo, hay que cancelar los recursos que nos prestaron. ¿Sí? En este caso tenemos la segunda fuente de financiamiento que son los acreedores. Son dos fuentes. La primera decisión que tenemos que tomar son decisiones de financiamiento. La segunda decisión que debemos tomar, como mencionamos, con esos recursos, ¿en dónde invertimos? ¿En qué invertimos? ¿En qué activos? ¿En qué activos productivos invertimos? Al hablar de activos productivos, mencionamos la máquina, mencionamos también un espacio físico para llevar a cabo el proceso productivo, que puede ser una pequeña planta o un pequeño taller. Es una decisión de inversión que se tiene que hacer. Así como también invertir en inventarios, en insumos. Entonces, esa es la decisión que debemos tomar. Decisiones de inversión. Realizadas las decisiones de inversión, estas siempre están encaminadas. Invierto porque quiero producir un bien y un servicio. Un producto. ¿Sí? Estaríamos viendo acá entonces las decisiones vinculadas a bienes y servicios son las decisiones operativas. Finalmente, tenemos el bien y el servicio. ¿Qué hacemos con ello? Son destinados para la venta. ¿Sí? Con la venta, nosotros apuntamos a tener una utilidad. Luego de cubrir los ingresos por beta, luego de cubrir los costos, me deja una utilidad. Esperamos que nos deje una utilidad y vamos a trabajar para que nos deje una utilidad. ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Sí? ¿Y qué hacemos con la utilidad? La utilidad ya vendimos, tenemos la utilidad de por medio. La utilidad nos sirve para cubrir, pagar a los acreedores el préstamo que nos dieron. ¿Sí? Nos permite hacer reinversiones. Reinversiones en maquinarias. Sí, pero no solamente en maquinarias. El tema de invertir, el tema de vender y yo vuelvo a comprar materia prima, estoy volviendo a reinvertir los recursos que obtengo de las utilidades. ¿Sí? Si quiero incrementar mi capacidad de venta. Y finalmente, los accionistas también reciben utilidades o dividendos. ¿Sí? En consecuencia, las utilidades nos permiten cubrir esas tres fuentes de pago que se tienen. El tema de reinversión, pago de deuda a terceros y dividendos. Este es un esquema general cómo debe, cómo funciona normalmente una empresa. Cómo debería funcionar. Al momento que las fuentes de financiamiento son atendidas en el momento, en los plazos indicados, nos van a permitir contar con los recursos monetarios para hacer nuestro proceso productivo y llegar con los productos al mercado que hemos ubicado en los plazos, tiempos, calidades y definir los periodos de cobro también. Y hacemos que esto fluya normalmente. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Cómo, digamos, cuál sería el esquema general que deberíamos trabajar? Ok. Este es un tema muy resumido. ¿Ya? Porque vamos a ver a continuación hay decisiones que están vinculadas a estas. Por ejemplo, las decisiones de inversión. Las decisiones de inversión las podemos ver no solamente está en comprar los activos, sino en ver cuál es el tamaño óptimo. ¿Sí? Si voy a tener una máquina que me va a producir 50 unidades por hora, esa producción de 50 unidades por hora está acorde con lo que yo puedo necesitar en tema de recursos monetarios, o tal vez 50 unidades es una producción muy pequeña que al cliente que yo le voy a vender pues necesita que yo le produzca 150 unidades por hora para poder atender sus necesidades, porque si no, si yo produzco 50, probablemente no me llegue a considerar como proveedor. Es un tema que se tendrá que evaluar en el tamaño adecuado de la capacidad de producción que puedo tener. Luego también, ¿qué activos adquirir? Finalmente, los activos que puedan permitir que el proceso productivo esté en línea con lo que se va a producir. ¿Sí? Ahora, hay muchas empresas que el tercer punto pues no lo tienen en consideración. Hay muchos activos que fueron útiles, varias máquinas que fueron útiles en un inicio, ¿sí? Pero hoy por hoy uno visita la planta y encuentra que esas máquinas están arrumadas. ¿Sí? No están en proceso productivo por diferentes motivos. En consecuencia, se debe de discriminar qué máquinas, qué activos fijos son realmente importantes para que yo lleve a caso mi proceso productivo. Lo que yo digo es que hay que sacarnos la grasa. ¿Sí? Tenemos que hacer el esfuerzo de ubicar esos activos que hemos podido comprar en el pasado, máquinas, tal vez el espacio está sobredimensionado, es muy grande, con el avance tecnológico que tenemos ahora, salen máquinas, salen equipos que consumen menos espacio. En consecuencia, pues, tengo un espacio que no estoy utilizando que lo puedo rentabilizar de otra forma. Hay que determinar muy bien cuáles son los activos fijos productivos que necesitamos para que esto fluya. Ahí nos podemos economizar muy buenos soles también. Las decisiones de financiamiento. ¿Cuáles son las decisiones de financiamiento que deberíamos tomar? ¿Cuál es la mejor forma de financiarnos? Siempre existe un mix idóneo, una fracción que venga con recursos propios del accionista y otra fracción importante que venga de recursos de terceros, sea bancos, sea proveedores. Es importante saber los plazos también de financiamiento que nos van a dar. Que esos plazos nos permitan que cuando nosotros tengamos que pagar hayamos recibido la cobranza de la venta que hicimos. Que yo pague hoy día y la cobranza lo debo haber recibido el día viernes de la semana pasada. No que tenga que pagar hoy día y la cobranza todavía me llegue el siguiente viernes. No va a haber los soles suficientes. En consecuencia, los temas de financiamiento tienen que estar encaminados en ese momento. Finalmente, ver las políticas y viendo cuánto se va a pagar y en qué momento se va a pagar a los accionistas. Las decisiones productivas, las decisiones operativas, perdón, están relacionadas a cómo nos relacionamos con los clientes, con los proveedores. Qué plazo de pago negocio con ellos. Bueno, siempre uno va a tratar de negociar que con los clientes nos paguen lo antes posible. Si es posible que nos paguen hoy día y al proveedor siempre pagarle con una fecha a 30 días, 15 días después que recibimos la mercadería. Pero eso no siempre es posible. Es un tema de negociación. Hay que entrar al detalle porque esos puntos son importantes para poder obtener la rentabilidad que uno espera del negocio. Esas son decisiones operativas. De igual forma, ¿cómo organizamos nuestro proceso productivo? ¿Cómo organizamos si el proceso productivo que ya hemos sacado, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la confección de polos? Si es que sí es, no sé si conocen el caso de la confección de polos, ¿tenemos empresarios exportadores de prendas de vestir o que hayan conocido? ¿O qué? De acuerdo. Entonces, el señor me puede dar razón en el sentido que muchos se utilizan servicios de terceros. Vale decir, el hilo es comprado o se compra la tela, ¿sí? Se hace la confección y el teñido se hace en un proveedor, se traslada la prenda de vestir allá, luego regresa, se colocan los acabados, tal vez, y finalmente se hace el acabado en un tercero. Ok. En consecuencia, tenemos que ver si ese proceso productivo es el idóneo que nos necesita obtener un producto final adecuado o tal vez con los avances tecnológicos que tenemos podemos cambiar de proveedor o hacerlo uno mismo, dependiendo también del volumen. Tal vez este ejemplo que hemos dado de utilizar a proveedores en productos claves del proceso productivo puede ser justificable cuando mi escala de producción es pequeña. Vamos a decir, produzco mil unidades semanales, pero cuando paso a producir diez mil unidades semanales, pues tendré que evaluar si el proceso productivo que puse en un inicio es el indicado o tal vez yo puedo adquirir las maquinarias que se necesitan para yo mismo realizar el proceso productivo. Porque una cosa es que me incumplan con una cantidad pequeña a que tenga un bache en producción cuando tengo una cantidad mucho mayor. Hay que evaluar permanentemente esto que ya son decisiones netamente operativas. Todas estas decisiones que hemos mencionado, la decisión de financiamiento, la decisión de negociar con los clientes, con los proveedores, todas estas tienen un impacto financiero. Como mencionamos en un inicio, por donde toquemos, por donde levantemos la alfombra, vamos a encontrar que hay soles que entran o soles que salen. Vamos a explicar esto un poco. Los accionistas ponen los recursos monetarios a disposición de la empresa para que comience a iniciar su proceso productivo. Cuando los recursos entran a la caja bancos de la empresa, se comienza a hacer la distribución. Se pagan a proveedores, adquieren materias primas, se pagan tal vez financiamientos, etcétera. Y los accionistas que pusieron los recursos a disposición de la empresa, en determinado periodo de tiempo también necesitan que se les pague sus dividendos, como es natural. Pero, ¿cómo funciona esto? Es mucho más simple de lo que vemos ahí, que el accionista pone los recursos a la caja y la caja banco de la empresa le paga al accionista en determinado periodo de tiempo los dividendos. El tema es mucho más complejo. es una radiografía que resume en gran forma cómo fluye el efectivo dentro de una empresa. He considerado una empresa fabril, una empresa que produce algún bien. ¿Sí? ¿No se ve bien? ¿No se ve bien? ¿No se ve bien? ¿No se ve bien? Gracias. Gracias. De acuerdo. Gracias. 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 Un momento, Rosy. ¿Deseaba...? Sí, por favor. Un momentito. Yo no entiendo a la señora que quiere dar su parecer, ¿no? Pero la idea es de llegar a ese punto. Todos tenemos la idea, hemos venido a este curso para llegar a ese punto. Y le agradecería a la señora si por favor lo deja continuar, porque hemos venido, nosotros venimos con el tiempo contado. Al menos en mi caso, yo me tengo que ir un poquito antes, lamentablemente. Y para mí el tiempo es oro. Me gustaría que por favor continúen. Todavía buenos días. Venimos de Ucayali, Exportadores, Asociación de Productores de Zapaquizama. Frutas tropicales al estado fresco y madera. La realidad, totalmente de acuerdo, porque lo que necesitamos y sabemos... En el mercado, yo vengo a Lima y me dicen, hay plata en los bancos. Y que me presenten nomás y que me van a dar. Voy al banco y me dicen, no, es de la Amazonía, pero algunos creen que somos narcotraficantes, que no lo son. Ya nos han malogrado cantidad de containers de madera, de frutas de zapaquizama, creyendo que ahí había. Sabemos que dinero hay en los bancos. Ya me enteré también que existe una institución que se llama Cofide, que puede darle el dinero a los bancos a muy baja tasa y que nos puede prestar a nosotros para inversión, que nadie presta para inversión. Acá ya debe estar establecida la empresa, 20 años pagando y en el récord, y si es posible, está como prínco en la SUNAT, principal contribuyente. Lo que queremos es esa plata que hay en el banco, ¿cómo hacemos para sacarla y exportar? Punto. ¿Aló? Sí, ok. A ver, en principio agradezco su comentario, ¿sí? A ver, vamos por partes, la nomenclatura, los nombres que hemos puesto acá, ¿sí? He preferido colocar estos nombres porque cuando ustedes comiencen a exportar, cuando vengan las primeras exportaciones, van a estar familiarizados con esos términos que están acá, ¿sí? Punto uno. Punto dos. Cuando ustedes vayan a solicitar un financiamiento a cualquier institución financiera, sea un banco de cualquier color que tenemos acá, un amarillo, bueno, de cualquier color, o cualquier microfinanciera, ¿sí? O cualquier caja rural municipal, lo primero que le van a pedir, estados financieros. En principio le dicen, bueno, ¿a qué se dedica? Me dedico a tal cosa. Y la segunda pregunta, o segundo requerimiento que le van a decir, preséntame tus estados financieros. Y le van a decir, balance general, estado de pérdidas y ganancias, por lo menos el de SUNAT, ¿sí? Ok. La estructura de esta información financiera que ellos van a recibir, en principio, si no tienen estados financieros, ahí nomás queda. No se da el siguiente paso, ¿sí? Cualquier institución financiera toma de esa forma la operación. No es un tema de la institución financiera, sino es un tema del regulador. La SBS exige que todos los que hacen intermediación financiera en Perú tengan esta información. Ahora, no solamente la tengan, sino que encuentren justificaciones que ameriten el crédito, en el volumen, etc. ¿Sí? Entonces, por eso son los temas, decidí comenzar por estos puntos que realmente son importantes. Ahora, si bien es cierto que los temas están hechos para una empresa que ya puede estar funcionando, ¿sí? Pero toda empresa tiene accionistas. Es importante que sepan que el accionista pone los fondos y que también no son los únicos fondos con los cuales se puede proveer la actividad productiva. ¿Sí? Hay acreedores, bancos, financieras, proveedores que pueden proveer. ¿Sí? Ok. Ah, perdón, había un comentario adicional. Sí, para que quede un poco la respuesta para las tres personas, yo sugiero a PROMPERÚ que primero haga una previa encuesta por las personas que nos inscribimos, quienes realmente necesitan qué tipo de información para que pueda llegar a cada uno. Bueno, me preocupa mucho lo que dice el señor de Ucayali, creo que él sí necesita una tecnificación, especialización, para que pueda ser ayudado y, bueno, nosotros acoplarnos a las normas como participantes, ¿no? Como dice la señorita del tiempo de Sor, me gustaría que ayudaran mucho más a este señor, ¿no? Y a la señora en toda la información de cómo generar la nueva empresa, ¿no? Me da esa impresión. Es una sugerencia sana de esa manera. Ok. Bien. Muchas gracias. Ok. Si me permiten, caballero, por favor. ¿Sí? Miren, lo que yo, digamos, lo que pretendemos con esto, en principio, no es que nosotros, que todos nosotros conozcamos cómo esa gráfica que vemos ahí, cómo funciona, de dónde sale, de dónde entra. O sea, no es el fin de eso, sino es tener mapeado saber cómo funciona, ¿sí? Lo que yo dije en un inicio, no aprender bajo el esquema de prueba y error, porque eso es muy dañino. En cada error hay un consumo de capital, hay un consumo de recursos tremendamente grande. Yo he visto empresas, diferentes sectores, que bajo el esquema de prueba y error se quedaron sin capital para seguir trabajando. Tuvieron que vender los activos fijos para pagar deudas, ¿sí? En consecuencia, por más, digamos, inicio que tengamos de cualquier actividad económica de cualquier empresa, es bueno, tal vez no ajustarnos al 100%, pero saber que se debería de manejar así, ¿sí? Ya es, el camino se ve mucho más claro antes que ir en el esquema de prueba y error, donde el costo puede ser muy alto, ¿sí? Ok, veamos en ese sentido, yo le voy a presentar este tema, ¿sí? Nada más con la idea de que llevamos una idea principal. ¿Cuál es la idea principal del gráfico, por ejemplo? Que el accionista ponga los recursos, ¿sí? Pero los recursos no únicamente son puestos por los accionistas. Con los recursos que ponen los accionistas acá, se adquieren maquinarias, se adquieren máquinas locales, ¿sí? Se ponen, se pagan, se venden los productos y se cobran. Saber que acá, en el lado derecho de ustedes, vienen las cobranzas, ¿sí? Que esos recursos entran a la caja bancos, a la caja que tiene el cliente, a la cuentita que podemos tener, o a la caja que tenemos dentro de la casa, ¿sí? Y con esos recursos que entran acá, que está como dinero, ¿sí? Con esto sirve para pagar las cuentas que hemos tenido de proveedores, de bancos. Y una vez cancelados esos créditos que están hacia la izquierda de ustedes, nos permite nuevamente hacer que todo el circuito vuelva a fluir en el sentido de las agujas del reloj, ¿sí? ¿Cuál es la idea de este cuadro? Para que ustedes vean que el dinero fluye al interior de la empresa, ¿sí? Como hay periodos de, hay tiempo de cobranza, hay tiempo de pago. Y si es que algún proceso de eso, la cobranza se demora más que el pago, voy a tener dificultad, porque la cañería que está ahí, está aguantada. Se puede colapsar, se puede quebrar esa cadena de cobro que tengo, y no me va a permitir pagar, ¿sí? En consecuencia, la fluidez que deben tener los recursos dentro de la empresa, dentro de la actividad que ustedes tienen, colapsa. Viene la prueba y error que yo les comentaba, ¿sí? La idea de eso es que ustedes sepan que el dinero que se administra, el dinero que es cobrado que entra, ya está comprometido, ¿sí? Yo estoy seguro que muchos de ustedes lo saben, pero verlo en un esquema como este, saber que todo tiene una correlación directa con la forma integral de la empresa, es que es eso. Que algún tema que no entró, tiene una consecuencia en toda la empresa. No tiene una consecuencia nada más con el pago que iba a hacer. Está vinculado con el pago de planillas, está vinculado con la calidad del producto, etc. ¿Sí? Ese es el mensaje de la gráfica, ¿sí? Que cualquier tema de no cobro o de no contar con los recursos, tiene una influencia tremenda en todo el sistema que maneja la empresa. ¿Sí? Ese es el mensaje que yo les quería dar con esa lámina. Les sugiero que continuamos, me permitan ver el tema, porque vamos a adelantarlo con ejemplos mucho más prácticos, inclusive. Ok. Todos conocemos que una empresa tiene un silo físico, que se resume cuando recibo los insumos, los inventarios, ¿sí? Hago mi proceso productivo y finalmente entrego al comprador final. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es un siglo físico que se lleva a cabo. Pero eso tiene en paralelo un siglo financiero, ¿sí? Es por donde fluyen los recursos, los soles. A mí no me van a poder entregar la mercadería si no tengo un acuerdo de pago. Y por lo general, el flujo financiero viene del lado de usted de izquierda a derecha, ¿sí? Una vez que entregué la mercadería en el siglo financiero, entregué los productos, viene el tema de la cobranza. Y una vez cuando entra la cobranza, puedo pagar la deuda que puedo tener con los bancos, con los proveedores. Esos recursos también entran para poder cancelar los insumos que pude haber comprado. Este es un resumen mucho más pequeño, mucho más, digamos, didáctico que la lámina anterior que vimos, ¿sí? Pero no perdamos de vista que si el recuadro inferior donde está el flujo financiero acá colapsa, no tiene consecuencia en esas variables que están ahí en la segunda línea, sino la tiene en el total de la empresa, ¿sí? Ese es el mensaje que les quería dar con eso. Adelante. En el caso de empresas de servicio, ¿cómo podría trasladarse el ciclo físico? Ya, ok. A ver, vamos a hacer una empresa de servicio para estar alineados todos, ¿sí? Una empresa de servicios se diferencia de una empresa productora de productos tangibles, en que el proceso productivo de un servicio se lleva a cabo cuando estoy con el cliente, ¿sí? Ok. En consecuencia, todo el proceso de manufactura, los insumos que tengo, los prácticamente los estoy fabricando en contacto con el cliente. Vale decir que estoy procesando y estoy entregando la mercadería en simultáneo. No tengo almacén. ¿Sí? Ok. Entonces, eso simplifica el recuadro superior del ciclo físico. El ciclo financiero es básicamente lo mismo. Porque yo puedo cobrar después que entregué el servicio y pago a mis proveedores. ¿Sí? Ok. ¿De qué manera afecta esto a la empresa el ciclo físico? Tenemos que en el ciclo físico, primero recibimos la mercadería. Nuestra mercadería se va a un almacén. ¿Sí? Bueno, almacén, pongamos ahí que es un proceso de manufactura también. Finalmente vendemos y cobramos. ¿Sí? Ok. Eso está acompañado de un ciclo financiero. Vale decir, ¿cómo van los soles? ¿En qué sentido van? Yo recibo la mercadería y generalmente con mi proveedor acuerdo un periodo de pago a futuro. Puede ser 45 días, 30 días. La línea punteada nos indica el periodo en que yo recibí la mercadería y el inicio de la línea roja nos indica cuándo pago esa mercadería. Este es el caso de una empresa comercializadora para simplificar el esquema. ¿Sí? Ok. Yo pago la mercadería en el inicio de la raya roja, pago un día como hoy y todavía voy a cobrar la venta de esa mercadería de acá a un periodo que puede ser a 30 días. ¿Sí? Ok. Los soles que fluyen en la parte de abajo del ciclo financiero me van a permitir conocer en qué momento debo tener, cuándo debo de cobrar. Abrimos el cuadrito un poquito más. En tema de manejo financiero podemos llamar a inventarios, la materia prima, el producto en proceso. ¿Sí? Lo tenemos del momento que el proveedor nos lo entrega. Y entra a un... Nosotros podemos pagar la mercadería y todavía no lo hemos podido vender. O si podemos pagarla y la vamos a vender después. ¿Sí? Cuando vendemos, la podemos pagar acá en el inicio de la raya roja, pero todavía no la hemos vendido. Cuando vendemos, que es en este punto, ¿sí? Podemos cobrar después. Podemos vender hoy día y cobrar a 30 días, que es el final de la raya roja. ¿Qué significa esto en términos de soles? Yo puedo haber pagado la mercadería, pero todavía no cobro lo que vendí. Hay una diferencia que tiene que ser cubierta por alguien, ¿no? Gráficamente, ¿cómo lo podemos ver esto? Tenemos, desde que recibimos la mercadería hasta que la pagamos, técnicamente, ustedes lo pueden ver en sus estados financieros o si no, su contador cómo lo va a registrar en cuentas por pagar. Es una cuenta que tengo que pagar en algún momento. Saber que es una deuda que tengo y se llama cuentas por pagar. Y eso puede ser financiado por un proveedor de ustedes. Eso lo financia el proveedor. Para el ejemplo que hemos dado, el que da los hilos, se puede dar, te financia a 30 días, a 15 días. Tienes una cuenta por pagar que te lo financió un proveedor. Pero nosotros, el proveedor te financió y pagamos en el inicio de la raya roja, ¿sí? Pagamos antes de cobrar la mercadería vendida, que es el final de la raya roja. Como decíamos hace un momento, ¿quién lo cubre? Alguien lo tiene que financiar. Ese alguien puede ser el accionista que pagó el día de hoy todos los insumos, pero todavía va a cobrar de acá a 30 días. Esos recursos los puede financiar el accionista o los puede financiar una microfinanciera, un banco, etc. Los plazos, el plazo, el número de días de la raya roja, que significa cuánto, eso se va a determinar de acuerdo a las características de cada producto que ustedes puedan tener. Vamos a irnos al extremo. Por ejemplo, tengo un pequeño embarque. Ese embarque, si lo envío por vía aérea, tengo una muestra de 10 kilos de maca, por ejemplo, lo envío vía aérea a Holanda. En Holanda está, pues, en tres días, y quedé con el cliente que me va a pagar contra recepción de mercadería. Recibe la mercadería y me paga. Entonces, yo despacho hoy día, pasan los tres días, llega a Amsterdam y me paga en cinco días más, en siete días. En diez días recibí el pago. Tengo que tener los recursos suficientes para cubrir esos diez días para yo poder iniciar otro lote de producción de maca. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Es un ejemplo sencillo. El lote de maca, vamos hablando de diez mil dólares. ¿Ya? Pero, ¿qué pasaría en el otro extremo? Soy un productor de productos orgánicos. ¿Ya? Hace poco estuve reunido con gente que exporta café orgánico, que no son grandes, ¿ah? Pero una exportación de café. Un equivalente a cincuenta mil kilos, por ejemplo. ¿Ya? Eso va por barco, no va por avión. Y se exporta, digamos, a la Asia. Son treinta días de travesía. Y acuerdan con su cliente que le van a pagar a quince días de recibir a la mercadería. En consecuencia, el capital de trabajo de la línea inferior del accionista. O yo tengo que conseguir financiamiento que me permita tener el soporte financiero para los treinta días de travesía y los quince días que me van a pagar una vez que la mercadería llega. Estamos hablando de cuarenta y cinco días. ¿Sí? Y por ahí, pues, puede demorar en aduanas Perú, puede demorar en aduanas Puerto Destino. ¿Sí? Se puede convertir en sesenta días. Esto significa que los dueños de la empresa, la empresa tiene que tener los recursos suficientes para financiar esos sesenta días y para que el proceso productivo de otro lote de café siga funcionando normalmente. Como pueden ver, el ciclo financiero depende mucho del producto, del tipo de producto, ¿sí? Y del medio que utilizo en este ejemplo para colocar el producto final en el puerto de destino. Las particularidades que tiene el comercio exterior es que yo tengo que colocar físicamente el producto en una zona geográfica que está a cientos de kilómetros de la zona de producción. Muy diferente a un producto local, a una producción local, donde yo produzco en Gamarra y coloco el producto en el mismo Gamarra pero en la siguiente cuadra. O en el primer piso del edificio en donde lo fabrico, ¿sí? O estoy produciendo en Ate y lo vendo en Gamarra, por ejemplo. Hay pocos kilómetros, la distancia es menos y lo vendo al contado. Son temas completamente diferentes, es por eso que los productos para comercio exterior contemplan esas particularidades, ¿sí? Adelantándonos al tema que podemos ver, si nosotros... La idea es que cuando uno exporta como ustedes o piensan exportar, vean productos que financien exportaciones, que son productos especiales. Generalmente lo dan los bancos. Las financieras no son especialistas en financiar comercio exterior, ¿sí? Las financieras, pero las microfinancieras. Dentro de esto entran las cajas rurales, las cajas municipales. Entonces, sí, te van a poder dar un préstamo, te van a poder dar un pagaré, te van a poder dar otro producto, pero no te van a poder dar un producto con características y con beneficios especiales para comercio exterior. Como puede ser un financiamiento pre-embarque, por más pequeño que sea. Un financiamiento pre-embarque contempla esas particularidades de plazo de las entregas en el exterior, etcétera. ¿Sí? Ok. Entonces, el ejemplo que nos sirve acá es para saber que lo que nosotros vemos que va el siglo físico, tiene a la par un siglo financiero que nos indica los tiempos, en qué momento ingresan o sale el dinero, los pagos que se tienen que hacer. ¿Sí? Ok. Este es un ejemplo, lo voy a pasar en realidad, lo hemos venido desarrollando muy rápido. ¿Sí? Es un ejemplo cómo influye realmente en el plazo entre que yo cobro y pago, si alguien financia, se le va a pagar interés o no. ¿Sí? El banco, por más que te preste a 10 días, a 30 días, te cobra un interés. Este es un ejemplo cómo rescate eso. Sí, por favor, adelante. Sí, buenas tardes, buenos días. Para preguntarle acerca de la financiación preembarque, ¿cuánto es la tasa de interés que cobran los bancos a la micro y pequeña empresa, por ejemplo, o es una tasa general? Gracias. A ver, con respecto a esa pregunta, la voy a responder, pero primero comienzo diciendo que todos los bancos tienen su tarifario. Ingresen a su página web, pueden ver el tarifario, ¿sí? Y van a ver las tarifas de pizarra, lo que está escrito ahí. Ok, ¿cuál es la lógica que hay detrás de esto? Las tasas de comercio exterior, por lo general, tienen que ser más baratas que las tasas para financiar localmente. ¿Sí? Ok. Este, pero, el precio, la tasa de interés, de la colocación de cualquier financiamiento, está ligada a la evaluación crediticia que el banco hace. Porque en la evaluación crediticia, en la evaluación de la empresa, ve qué tan riesgoso es prestarle recursos a esta empresa. A mayor riesgo, mayor precio. ¿Sí? Esa es la lógica que prima. Obviamente, cada empresa es diferente, amerita un estudio adicional. Por más que el banco tenga los recursos suficientes, haya recursos, efectivamente, como indica el señor, COFIDE tiene los recursos suficientes, COFIDE es el Estado que promueve, pero COFIDE es una banca de segundo piso, que coloca los créditos a través de las instituciones financieras. El responsable de la recuperación de esos recursos es el banco, que le pide la plata prestada a COFIDE. Si el cliente no paga, no paga el préstamo que sacó con los recursos de COFIDE, el banco es el responsable de devolverle la plata a COFIDE. Es por eso que el banco evalúa la operación crediticia. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, la tasa de interés está inmersa acá. Miren, este ejemplo vamos a analizarlo primero, porque los otros que siguen a continuación es lo mismo. Supongamos que una empresa vende en el mismo mes que recibe la mercadería. ¿Sí? Ok. En este ejemplo uno, la mercadería se paga contra la entrega de producto y se cobra 30 días. Se recibe la mercadería acá y se paga los 10 soles, los 10.000 soles por la mercadería recibida, se paga acá. En el día 30, la mercadería es vendida y se cobra en 30 días, que es en el día 60, se cobra los 15 soles. ¿Sí? Los 15.000 soles, perdón. Entonces se tiene, por ese periodo, se tiene un interés que se indica ahí. .4 mil de soles, 400 soles. ¿Sí? ¿Cuál es el margen que deja el negocio? Los 15.000 que son los ingresos por ventas, menos los 10.000, y menos los intereses que yo pago del financiamiento que recibí. ¿Sí? ¿Cuánto es lo que deja el negocio acá? 4.600 soles. Todo está en miles, 4.6 soles. Vamos a ponerlo en ese ejemplo. ¿Sí? Para que vean el impacto entre que yo pago la mercadería cuando la recibo, ¿sí? Y lo voy a cobrar todavía en 60 días. No solamente tengo que restar lo que cobro contra lo que pagué, también tengo que poner el interés que hay por medio. Alguien podrá decir por ahí, no, a mí nadie me prestó la plata, yo la tuve. Bueno, es una opción, pero eso yo lo tuve significa puedes haberlo tenido en el banco. ¿Cuánto te costó tenerlo en ahorros y no lo obtuviste? Tienes que restar los intereses. ¿Sí? Ok. Voy a pasarme rápidamente acá al tercer ejemplo, porque la lógica es la misma. Sí, adelante por favor. Una pregunta precisa, señor. Usted dice que COFIDE provee el dinero a través del banco. Ya, cuando nos prestan, ¿nos trasladan el mismo interés o el banco que trabaja con nosotros nos agrega algo? A ver, sí. COFIDE cobra una tasa de interés. O sea, COFIDE cobra una tasa de interés por los préstamos que recibe. Supongamos yo soy el banco A. Usted pidió recursos, le aprobamos una línea de financiamiento de 100.000 soles. ¿Sí? Entonces, a través de COFIDE, volteo, entrego todos los papeles que entregó a COFIDE. COFIDE financia, entrega los 100.000 soles al banco y el banco lo deposita en su cuenta vía el pagaré que se firme y todo lo demás. ¿Sí? COFIDE cobra una tasa de interés determinada. El banco, por la gestión que realiza, ¿sí? Tiene que cubrir determinados costos. ¿Sí? Y también obtiene un margen porque finalmente es un negocio del banco. Pero el margen es pequeñísimo, ¿ah? No sé en cuánto estará, ¿sí? Pero el margen es pequeño. O sea, no se eleva simplemente la tasa. ¿Sí? Ok. A ver, estamos un poquito atrasados. Yo les robaría, por favor, si las preguntas las podemos dejar hacia el final de la sesión, les parece, porque a lo mejor hay muchas consultas, muchas preguntas que son complementarias. ¿Sí? Ok. Para el ejemplo que estamos citando, como les decía, vemos el efecto de la tasa de interés. Por ejemplo, acá en el ejemplo 3, ¿sí? Cuando yo a mi proveedor le digo, yo te pago no cuando me entrega la mercadería. Te pago a los 60 días. ¿Sí? El proveedor entregó la mercadería acá en este punto. ¿Sí? Y se lo pagamos a 60 días. 30 y 60. Vale decir, se lo pagamos el mismo día que nos pagan a nosotros. Sería una maravilla, ¿no? Que yo pague a mi proveedor el día, el mismo día que me paguen. Para el caso del ejemplo, a mi proveedor le pago 60 días fecha de entrega de la mercadería. Que es el mismo día que yo cobro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería mi utilidad ahí? No hay interés de por medio. En consecuencia, mi utilidad sería 5. Y 5, esa utilidad de 5 es mucho mayor que el 4.6. Porque aquí no estoy pagando intereses. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Por eso ahí lo ven. Es importante saber negociar muy bien cuándo cobro y cuándo tengo que pagar. Si nosotros hacemos que cuando yo tengo que pagar y cuando yo cobro hay mucho tiempo por medio, tengan presente que hay un interés que a ustedes les está costando. Y ese interés va en contra del margen que está dejando el negocio. ¿Sí? Eso tal vez todos nosotros lo sabemos, pero aquí lo estamos viendo en forma numérica. Cómo nos afecta directamente. ¿Sí? Ok. El siguiente ejemplo 4 es básicamente lo mismo. Hay un concepto que lo vamos a desarrollar luego. ¿Sí? Que se llama costo de la conversión de efectivo. Eso tiene una lógica. Cuando nosotros invertimos en insumos para hacer un producto, estamos colocando dinero. Pero eso se va a convertir. Estamos colocando dinero en mercaderías, en inventario. Eso se va a convertir en efectivo en determinado tiempo. ¿Sí? Esta fórmula matemática, esta suma y resta, nos dice en qué tiempo se va a convertir en efectivo. Si se va a convertir a 30 días, a 60 días. Hemos dicho que depende de en qué momento pagamos y en qué momento cobramos. ¿Sí? Ok. Eso entonces ya lo hemos deducido. El estilo de conversión de efectivo es yo invierto hoy día y en qué tiempo recibo los soles cuando vendo la mercadería. Está ligado las cuentas por cobrar. Está ligado en qué tiempo yo voy a cobrarle a mi cliente. Si es a 60 días en el caso del ejemplo anterior. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿En qué momento le voy a cobrar? Ahí le tengo que sumar, si yo le voy a cobrar a 60 días fecha de entrega. ¿Sí? En 60 días yo le voy a cobrar. Pero eso también depende en qué momento yo he tenido que comprar los inventarios. Si los compré 30 días antes, entonces tengo los 30 días que entregué la mercadería, que recibí la mercadería, mi proceso productivo y entregué y cobro en 60 días. ¿Sí? ¿Sí? A ver, con eso estamos mejor creo. El día... El estilo de conversión de efectivo me dice en cuántos días voy a recuperar los soles que entregué hoy día. ¿Cuándo me voy a entregar? ¿Cuándo lo voy a cobrar vía ventas? Está ligado entre que yo recibí la mercadería y la vendí. Que la recibí acá y en 30 días la coloqué. Coloco la mercadería acá y todavía le doy un financiamiento de 60 días, digamos. Tengo que cobrarle acá. Entrego la mercadería acá y cobro acá. Recibo la mercadería acá y cobro acá. 30 a 60 días, 90 días. ¿Sí? Pero eso yo lo tengo que restar porque el proveedor cuando me entrega no le pago acá. Le puedo pagar un periodo que puede estar por acá. Entonces, en este periodo es donde yo invierto hoy y cobro acá. Esa es la relación que nos suma los dos periodos. ¿Sí? De entrega de mercadería, la venta y la cobranza. Y restamos cuando tenemos que pagarlo. Es una fórmula muy simple que ustedes la pueden poner en práctica un poquito para que no se queden cortos en su proceso productivo. Que están a mitad del proceso productivo y no pueden concluir el lote de producción porque le faltó efectivo. Es una relación muy sencilla que ustedes antes que comiencen a manufacturar hagan este cálculo muy simple. ¿Sí? Con la experiencia previa que pueden tener. Y pueden saber a cuántos días tienen que negociar a su proveedor. Obviamente, a un proveedor pagarle a 15 no es tan bueno como pagarle a 30. Pero díganle al proveedor con argumentos, con sumas y restas, ¿por qué me estoy comprometiendo pagar a 30? Porque mira, a mí me pagan a tal plazo y mi proceso productivo se demora tanto. ¿Sí? Es una relación muy simple. Ok. Toda esta información que hemos visto hasta ahora está resumida en estados financieros. ¿Sí? La declaración jurada de pago de impuestos a la renta que ustedes presentan anualmente en el mes de marzo, abril se presenta. ¿Sí? Presentan estados financieros. Mi sugerencia es lo siguiente. El último estado financiero que ustedes tengan, por favor, eso ténganlo como material de lectura al costado. ¿Sí? Para que ustedes puedan encontrar ahí qué puntos tienen que mejorar. Dónde poner la lupa, ver al detalle y ver cómo pueden mejorar toda la gestión financiera que estamos comentando. ¿Sí? Si bien es cierto que la información que pueden tener ustedes es a diciembre de 2015, que es el último que se presentó, y ya estamos en septiembre, ¿no? Mi consejo también es, por favor, que preparen esa información. Si no pueden hacerlo cada 90 días, en el mes de junio. ¿Sí? Junio y diciembre. Pero, o sea, con fines que ustedes puedan tomar decisiones. Que les sirva para poder ajustar donde tengan que ajustar. Para, ustedes pueden pensar que están pagando a sus proveedores a 45 días, por ejemplo. Porque así negociaron con el proveedor. Ok, pero al momento que ven sus estados financieros, hacen el cálculo y ven que le están pagando a 30 días. Pero ustedes han calculado a 45 porque le daban. Entonces, esa es una razón que ustedes están dando cuenta que por qué le faltan los soles, ¿no? Que por qué la cuenta está por pagar y no hay los soles suficientes. Les cuento una experiencia. Si yo una vez estuve viendo una empresa similar, habían pactado a 60 días la cancelación con el proveedor. ¿Sí? Cuando hicieron el análisis de los documentos, se dieron cuenta que le estaban pagando al proveedor a 35 días y no a 60. Pagar a 35 días significa que van a faltar soles en algún momento. Lo que resulta que el proveedor, pues, se había ganado la amistad de la que gira los cheques. Y la que gira los cheques, llenaba el cheque y el gerente firmaba, pues, y se le pagaba a 35 días. ¿Sí? Sucede, señores. Entonces, tal vez estoy comentando de una empresa mediana, en fin, pero lo que yo quiero rescatar acá es que tengan a la luz lo que ustedes planifican, vean que se esté cumpliendo. Y la única forma que vean que se esté cumpliendo es cuando ustedes revisan esta información. Porque esta información, los estados financieros que ustedes lo preparan, utilicenla para su gestión. ¿Sí? Ahí se van a dar cuenta y estoy seguro que se van a llegar más de una sorpresa. Porque, por lo general, lo que uno planifica en la práctica, para que se lleve a cabo, hay que hacer un seguimiento. ¿Sí? Muchas veces a uno le sucede. Negocias con tu proveedor, pero tu proveedor te comienza a atender, tú le pagas a 45 días, pero el proveedor te llama por teléfono, te pone presión, ¿sí? Y hace que tú le pagues un poquito antes, pero ese poquito antes, en la primera vez le pagas dos días antes, en la segunda vez tres días antes, y en la octava vez le estás pagando como 30 días antes, por ejemplo, porque te va bajando los plazos de a pocos. ¿Sí? Entonces, es muy importante, entonces, entrar a revisar los estados financieros, ¿sí? Ok. La idea del taller no es que ustedes conozcan cómo se estructura, qué es un estado financiero, esa no es la idea. La idea es que ustedes puedan leer esta información como coger una revista, poderla leer y poderla interpretar hasta un nivel que a ustedes les permita tomar decisiones. ¿Sí? Esa es la idea. Ok. Yo voy a resumir lo que viene a continuación. Ustedes el material lo van a tener, lo van a tener colgado el día de mañana, ¿no? Ok. El material lo van a tener ustedes colgado el día de mañana. Lo que yo les sugiero es cuando puedan acceder al material, ¿sí? La connotación que uno le da, digamos, a la nomenclatura, por ejemplo, cuentas por cobrar. Cuando se tiene unas cuentas por cobrar es que tú has vendido algo y tienes que cobrar, ¿no? En una empresa. ¿Sí? Ok. Entonces, en ese contexto hay mucha lógica que emplear acá. Empleemos la lógica. Yo le dije a ustedes en un principio que no soy contador. Tampoco pretendo serlo. ¿Y qué he hecho yo para ver todo esto? Empleamos la lógica. Empleamos la lógica en los términos que vamos a ver, ¿sí? A ver, vamos a ver los estados financieros, ¿ya? Con la única finalidad de poder saber leer la información que ustedes tienen cuando la declare. Y si ya declararon anteriormente, puedan interpretarlo, ¿sí? De tal forma que las empresas que están comenzando sepan que eso tiene consecuencias contables que se van a ver ahí y las empresas que ya tienen cierto recorrido en esto, varios de ustedes que ya tienen cierto recorrido en esta actividad, puedan finalmente encontrar los temas de mejora y hacer la consulta del caso con su contador, ¿sí? Hacer que el contador no trabaje para contribuciones con fines de impuestos. Bueno, es una de las funciones que ya tenemos, pero la otra función es que a ustedes les permita dar información financiera para que ustedes puedan tomar mejores decisiones para que esté una empresa mucho más eficiente, financieramente hablando. Este último punto que acabo de mencionar es el común denominador en todas las empresas, ¿sí? Por lo general los contadores los encaminan para que presente el IGB de renta a fin de mes o cuando toca presentarle. Pero se olvidan que esa información es valiosísima para lo que estamos comentando, para que ustedes puedan tomar mejores decisiones para la gestión de la empresa y bajen su costo financiero. Lo que hemos comentado hace un momento. Ok. ¿Cuáles son los estados financieros, señores? Los estados financieros, lo hemos mencionado, son documentos que nos permiten ver la radiografía financiera de la empresa. Para saber como uno cuando va al médico, ¿sí? El médico qué hace cuando uno va y le dice que lo revise. Te manda hacer una serie de diagnósticos, ¿sí? Si a uno le duele la cabeza, te manda hacer un encefalograma, te manda hacer determinados análisis y después saca su dictamen, interpreta. ¿A qué es igual? En el caso de la empresa, lo que tenemos que ver son los exámenes de los estados financieros, ¿sí? Para poder sacar conclusiones. Son documentos que nos permiten en cantidades monetarias cómo se organiza una empresa. Son cuatro. Los cito para que ustedes lo tengan como referencia. No lo vamos a desarrollar los cuatro, pero sí lo vamos a explicar. Los importantes son los dos primeros, ¿sí? Qué es lo que ustedes presentan en su declaración jurada de pago de impuestos a la renta. El balance general y el estado de pérdidas y ganancias o resultados que estén en la segunda página, ¿sí? Eso es lo que ustedes normalmente presentan. En esos dos vamos a poner énfasis. Los otros dos, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, los he puesto para que ustedes, en principio, sepan que exista, ¿sí? Sepan que estos dos estados financieros nos permiten ir un poquito más allá de lo que tradicionalmente, digamos, se puede hacer en una evaluación. Si queremos hacer un análisis muy fino, muy fino de la empresa, cogemos los dos últimos, ¿sí? Pero los dos primeros valen. Es como irse al médico. Si yo quiero que el cirugano plástico me haga una simple cirugía, pues, cojo los dos primeros, ¿no? Pero si yo quiero que haga una cirugía, pues, muy fina, cojo los dos últimos, ¿sí? Los dos últimos nos permiten ver más el detalle, afinar más el visurí, ¿sí? Ok, con los dos primeros nos podemos quedar. O sea, yo, como esta información ustedes se la van a quedar, yo he puesto al detalle también los dos últimos, ¿sí? Con fines que lo revisen. Cualquier duda que tengan, tienen mi correo electrónico ahí, encantado podría verlos también. ¿Ya? Ok. Bueno, ustedes me dirán, estos cuatro son, sí, pero hay unas normas internacionales que les han cambiado de nombre a esos cuatro que son estos, que son las NIF, como referencia únicamente, ¿sí? El tema de contabilidad se rige por una contabilidad internacional que no les sorprenda a ustedes cuando presenten su próxima declaración jurada de pago impuesto a la renta, le pongan el nombre a lo que ustedes presentan de los dos primeros, ¿sí? Nada más es un cambio de nombre, digamos así. Que el balance general viene a ser de situación patrimonial y el de pérdidas y ganancias son resultados, son resultados integrales, los dos primeros. Les pueden cambiar de nombre y es básicamente lo mismo para nosotros. Ok. ¿Qué información nos da? El balance general, ¿qué información nos da? Importante, es importante que lo apunte. El balance general nos dice dónde se han invertido los financiamientos que se han captado, ¿sí? ¿Qué financiamiento se captó? El accionista puso recursos, se tomaron deuda de proveedores, deuda de banco, ¿dónde se invirtieron? Eso nos lo dice el balance general, ¿sí? ¿Dónde se invirtieron los financiamientos que nos han dado? ¿Sí? Y el estado de ganancias y pérdidas es la principal y la primera herramienta que nos indica cuánto de rentabilidad nos está dejando el negocio. Eso que yo, que una vez escuché por ahí, no, esto yo gano 10%, ¿cómo gana 10%? Vendo a 100 y mi costo es 90. 100 menos 90 es 10, mi rentabilidad es 10 sobre 100, 10%. Bueno, es una apreciación muy simplista de una realidad que se está vendiendo. No, porque en esos costos hay que ver qué costos son, ¿sí? Generalmente uno tiende a ver, tiende a poner en costos lo que costó en materia prima, el recibo de la luz, ¿sí? También ingresan cuánto tiene que pagar de la máquina, pero hay otros costos que se tienen que poner. Por ejemplo, los contactos, si tuve que viajar al exterior a establecer el contacto en una feria con un potencial cliente, ¿sí? Ok, también tengo que incorporarlo porque es parte del costo. ¿En dónde lo incorporo? No lo puedo incorporar como parte del producto que yo vendí. Eso tengo que incorporar, si el gerente viajó, lo tengo que incorporar en un rubro que está ligado a eso. Voy a mencionarlo, lo tengo que incorporar como gasto de administración, por ejemplo. En consecuencia, el estado de resultados nos permite saber cuánta rentabilidad nos está dando el negocio. Si yo pienso que mi negocio me debería dar un 15%, y cuando veo ese estado y veo que me está dando un 10%, es un tema que me tengo que preocupar, para saber qué tengo que ajustar para que sea 15. ¿Sí? Esa información nos lo da ese estado financiero, ¿sí? Como les dije, los dos primeros son más que suficientes. Yo he citado los otros dos segundos para que ustedes sepan que desde mi punto de vista, tal vez como persona que se dedica a esto, se le da, digamos, otra connotación, ¿sí? Que es el estado de cambio en el patrimonio neto, que nos dice cómo se movió la utilidad de la empresa. ¿A dónde fue a parar? ¿Fue a parar a dividendos? ¿Fue a parar a incremento de capital social? ¿Sí? Es importante saberlo cuando uno analiza una empresa. Y el estado de... Y el último estado, ¿qué es? El estado de flujo de efectivo. ¿Sí? El estado de flujo de efectivo netamente referencial. Eso nos dice los soles a dónde fueron a parar. Por ejemplo, tal vez ustedes se puedan haber topado con una empresa que dice, yo he tenido utilidad 100.000 soles en el último año, y con los 100.000 soles que he tenido utilidad en el último año, he decidido comprarme una nueva unidad de reparto, que me cuesta 80.000. Mi contador me dice que ganamos 100.000 soles en el último año, en diciembre de 2015. Ya presentamos la declaración ahora en abril, y yo he ganado 100.000 soles. Entonces giro el cheque para comprar la unidad de reparto, pago los 100.000 al contado. Giran el cheque y el cheque rebota. ¿Qué es lo que sucede? Que esa utilidad de 100.000 no está en soles contantes y sonantes. Por lo general esa utilidad de 100.000 está nuevamente invertido en inventarios, ¿no? En materias primas, en cuentas por cobrar, está dando vueltas dentro de la empresa con el cuadro que vimos, de las tuberías. Recuerden, está dando vueltas. Esto, esta información, ¿quién te la puede dar? ¿Cuántos soles cuenta realmente para disponer? El último estado, flujo de efectivo. ¿Sí? Flujo de efectivo. Netamente referencial. Sepan ustedes que la dos primera información, como les dije, ¿es general, es genérica? ¿Vale? Sí. Pero si queremos hacer un análisis mucho más fino, los dos últimos. ¿Sí? ¿Te permite saber? Ahora, un último consejo respecto a eso. Señores, yo tengo algo de recorrido en este tema. Todas las empresas se dan cuenta que entran en dificultades económicas cuando el cheque no pasa, cuando te rebota en el cheque. Inclusive hasta las empresas más grandes, los bancos. Cuando el cheque no pasa, significa que no tienen la liquidez, los fondos suficientes en la cuenta. Giraron 20 y nada más tienen 2 en la cuenta. ¿Cómo puedes saber que efectivamente tienes, no es ver, digamos, cuánto hay en el banco? Llamar. No. Porque el abono puede entrar después. Saber que tú tienes 20 para disponer es en el último estado. ¿Cuántos soles tienes finalmente? Y te lo puede dar este último estado. ¿Sí? Netamente referencial, señores, para que ustedes lo puedan tener, sepan que existe una herramienta adicional para esto. Ok. Vamos a ver muy rápidamente el balance general. ¿Sí? El balance general, como bien mencioné, nos permite saber cómo estamos financiando con plata del accionista o con plata de terceros los activos que tiene la empresa para producir. ¿Sí? Ok. Voy a pasar una serie de láminas, ya, que ustedes la van a poder revisar en su momento, cuando lo reciban, y me voy a detener en una que es realmente importante. ¿Sí? Voy a pasar rápidamente, esto ustedes lo van a, está a un nivel de detalle para que lo puedan leer, mi consejo es que lo lean con detenimiento. ¿Sí? Nos vamos a leer en dos láminas que realmente resumen esto. Esta es la primera. ¿Sí? Este es el balance, este es el formato del balance general. Hemos escogido una empresa, Runahuasi, tenemos el balance general al 31 de diciembre de 2015. ¿Sí? Ok, a ver si me permite, ¿me puedo colocar acá? Ok. Miren, en el lado, hay dos columnas, ¿sí? Lado izquierdo, lado derecho. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Lo vemos o no? Lado izquierdo, lado derecho. ¿Sí? Ok. Miren, en el lado derecho, si nos ubicamos en el lado derecho, tenemos los financiamientos que la empresa consigue. ¿Sí? En la parte de arriba dice pasivo, que significa todas las deudas que la empresa tiene. todas las deudas que la empresa tiene con proveedores, deuda a largo plazo que puede ser un financiamiento de una maquinaria que a un banco dio, ¿sí? Y también financiamientos que corresponden a recursos propios, que es el patrimonio, capital social, recursos del accionista. ¿Sí? Hacia la izquierda tenemos la fuente de financiamiento. ¿De dónde vienen los recursos? Para que la empresa funcione. ¿Sí? Nosotros, los que hemos presentado de declaración jurada, o los que podemos presentar en el futuro, podemos conocer que el lado derecho son la fuente de donde podemos obtener los financiamientos. Que nosotros podemos conocer que nos lo prestan proveedores y todo eso, pero eso está plasmado en este formato. ¿Sí? Este es un formato universal. El lado derecho son las fuentes de financiamiento que nos permiten comprar el lado izquierdo, los activos. ¿Sí? Los activos son importantes porque es el, veámoslo así, es el medio que me va a permitir procesar los insumos para obtener un producto final al cual lo puedo vender. ¿Sí? Entonces, todo lo que está en la parte izquierda son los medios para que la empresa produzca bienes y que con su venta pueda tener utilidades. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ok. A la parte izquierda podemos discriminar, tenemos los soles puestos en bancos. Donde dice clientes son cuentas por cobrar. Yo di un crédito a 60 días por 50 mil soles, esos 50 mil soles tengo el documento escrito ahí, estoy esperando que pasen los 60 días para poder cobrar. Mientras que lo tenga se llama clientes o cuentas por cobrar por una venta futura. La siguiente línea que dice valores negociables, por ejemplo, puedo tener la compra de un certificado bancario. ¿Sí? O puedo tener acciones, por ejemplo. ¿Sí? O puedo tener un fondo mutuo. Valores negociables. Puedo tener también mercaderías. ¿Sí? Mercaderías en el almacén de producto terminado. Contabilizo su valor monetario ahí. Y en la parte de abajo, activos no corrientes, está toda la parte fabril. ¿Sí? Está inversiones en valores que pueden ser, digamos, acciones a mediano plazo, en fin. ¿Ya? Que pueden ser inclusive acciones de una vinculada, por ejemplo. Una empresa fabril puede tener una empresa, digamos, relacionada que se dedica a la comercialización. Donde este es accionista de la segunda. Se dan en varios casos. Puedo tener el terreno donde funcione el taller. Edificios que es la planta, la construcción, su valor monetario. Puedo tener máquinas, todo transporte. Todo esto sirve para poder hacer la parte fabril, obtener el producto y vender. ¿Sí? En consecuencia, el activo, todo lo que está contabilizado aquí, se justifica tenerlo, justifica tener esa inversión, siempre y cuando me permita obtener un producto que yo pueda vender. ¿Sí? Ok. Norma general. Una empresa, si tiene una máquina o una unidad vehicular que no le es útil para su proceso productivo, ¿sí? Lo más racional es que la venda. Que disponga de ella. Porque si no, está la parte de los activos, la parte derecha del cuadro, la parte inferior, la está haciendo, pues, un poquito más gordita. Y cuando uno tiende a ser más gordito, tiende a, digamos, a moverse con menos facilidad. Tiende a ser ineficiente la empresa. Al momento, cuando nosotros comparamos la rentabilidad, yo le digo que son los activos esos, ¿no? Y los activos se justifican cuando se produce bienes y servicios. A mí me interesará tener pocos activos, pocas máquinas, pocas plantas, y tener la mayor cantidad de ventas, ¿no? Pero sé que debo tener una determinada cantidad de maquinarias, de cuentas por cobrar de clientes, para poder obtener ventas. Pero siempre voy a tener, voy a querer que los activos que tengo, las máquinas, el capital que destino, sea lo más pequeño posible y la venta sea lo más grande posible, ¿sí? En consecuencia, atendemos a eso. Y yo, al tener los activos en su mínima expresión, también automáticamente, sabiendo que estos se financian con los proveedores, con los pasivos y con los accionistas, automáticamente estoy reduciendo mis financiamientos, ¿o no? Al reducir mis financiamientos, estoy bajando los intereses que pago. ¿Sí? Ok. Entonces, esa información la podemos obtener de acá. ¿Es útil la información que podemos obtener del balance general? Me parece que sí. ¿Estamos? Ok. Este es el primer balance, ¿sí? Ok. Yo, este cuadro, resume el cuadro que acabamos de ver, el balance general hace un momento, ¿sí? Se puede tener, hay tres figuras, tres posibles posiciones de lo que se pueda tener una empresa. O sea, el espacio, la magnitud de cada uno, significa la cantidad de soles que se pueda dar. ¿Ya? ¿Cuál es la recomendación? ¿Ustedes qué deberían hacer? Dependiendo de a lo que se dedica la empresa. Mire, la figura, la figura, este, la figura uno es, no está tan bien manejada como la figura dos, por ejemplo. ¿Sí? La figura dos, ¿qué nos indica? El activo circulante es el activo corriente. Lo que veíamos acá en la parte superior nos dice activos corrientes. ¿Sí? La inversión en mercaderías, todo esto. La figura dos nos dice que tienen una alta inversión ahí. O sea, tienen altos productos que vender. Ha vendido bastante la empresa. Y le decía que los activos fijos tienen que ser lo más pequeños posibles para poder ser eficientes, ¿no? ¿Sí? O sea, la figura dos es, es una empresa mejor manejada que la figura uno. Inclusive se está financiando, vean, tiene deuda, dice el CP, que es deuda a corto plazo. Quiere decir que es deuda que cancela 30 días a 60 días. Vale decir que cancela deuda y su costo financiero se cae. Tiene poco aporte de los accionistas. Los accionistas han puesto una cantidad de recursos, pero una cantidad suficiente para que el negocio funcione. No sean comprometidos de mayor forma. Consecuencia, la figura dos es mejor que la figura uno. ¿Sí? Desde el punto de vista de ustedes como empresarios. Colocas poca cantidad de recursos que te permiten tener una gran actividad. ¿Sí? Ok. Pero no descartemos que en realidad uno se puede topar con cualquiera de las tres figuras. Pero la idea es tender a la figura dos. Ok, señores. Finalmente, con esto concluimos esta primera parte. Este es el balance general que estábamos viendo hace un momento. ¿Sí? Para que ustedes puedan tener una mejor lectura. Cuando reciban un balance general sepan cómo interpretar. ¿Sí? En principio, la liquidez. Decimos que en el activo se dan cómo están invertidos los soles. ¿Sí? Ok. La liquidez va de menos a más. ¿A qué nos referimos con liquidez? Si yo necesito soles para cubrir el pago de una cuenta. ¿Sí? En la parte de abajo tenemos maquinarias. Un camioncito. Ese camioncito para yo poderlo convertir a soles me demoro bastante en unidades de transporte. ¿No? Tengo que sacarlo a la venta, negociar. Me puedo pasar dos meses y todavía no vendo el camión. Pero yo tengo una urgencia que cumplir hoy día. No en dos meses. Pero si yo tengo una alta inversión en caja bancos, por ejemplo. ¿Qué es la caja chica de la empresa o la cuenta corriente en el banco? Tengo una importante inversión ahí que me va a permitir cumplir con el pago. ¿Ok? Eso lo vamos a ver reflejado ahí. En consecuencia, en el balance general, cuando ustedes cojan un balance general, tienen que saber la disponibilidad de fondos para que puedan disponer ustedes de forma inmediata. En la parte de abajo es difícil. Se demora en volverse líquido, en volverse soles. Cuanto más nos acercamos a la parte de arriba va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, las existencias. Una mercadería la vas a poder vender tal vez en dos o tres días. Tal vez le bajas unos cuantos soles el precio y lo vendes rápido. Está a la mitad por eso. ¿Sí? Ok. El otro punto es la exigibilidad. Las deudas. Las deudas que tenemos. ¿Sí? Cuanto más abajo está la deuda, es menos exigible. Vale decir, una deuda que yo la tomé, deuda a largo plazo, la tomé a cuatro años, el banco me podría exigir la cuota mensual. No me podría exigir que yo le pague todo el saldo. Es menos exigible. Comparado en la parte de arriba que puede estar deuda bancaria, por ejemplo. Que es un pagaré que yo lo firmé a 30 días. El banco, la microfinanciera, le pique en el día 30. Y el día 30 de acá lo tengo en la próxima semana. La exigencia es mucho mayor en ese caso. ¿Sí? Esa es la lectura que ustedes deban tener. La idea es que se sienta, en tema de liquidez, tengamos una fuerte cifra en la parte superior para poder cumplir con obligaciones. Y en tema de los pasivos, todo que se concentre en la parte de abajo, donde tengamos menos exigibilidad. ¿Sí? Ok. Finalmente, esta es una nomenclatura. Se van a encontrar ahí. Lo que acaban de ver acá. Las existencias es activo realizable. Se puede encontrar con ese término. ¿Por qué es realizable? Porque yo la voy a realizar vendiendo. Está vendiendo. ¿Sí? Hay realización de polos, realización de vehículos. Estamos realizando. ¿Sí? Cuando yo realizo, vendo, vendo al crédito, podemos encontrar como activo exigible. Porque yo exijo que me paguen. Las cuentas por cobrar, yo exijo que me pague el cliente, ¿no? Pues se puede encontrar como activo exigible. Y finalmente, activo disponible, que es los soles en la cuenta correcta del banco o en la caja chica, disponible. Porque está a disposición para poder efectuar los pagos. ¿Sí? Son nomenclaturas que pueden encontrar que tienen sentido, como les digo. ¿Sí? Finalmente, tenemos el activo tangible, que son las maquinarias, porque la podemos tocar, ver. ¿Sí? Y, por el lado del pasivo, la deuda financiera. La deuda comercial, son deuda a proveedores, que siempre está presente. Ok. Y la deuda a largo plazo. Ok, señores. Yo tenía esta presentación para el día de hoy, que involucra el primer estado, como les digo, que es realmente importante. ¿Sí? El balance general. Ustedes toda esta información la van a tener colgada, tengo entendido, el día de mañana. ¿Sí? Sugiero que la revisen con detenimiento. Si tienen dudas, lo podemos ver por el correo, sino en la próxima sesión que está programada la próxima semana. Se tuvieran consultas, por favor.